Agentes policiales apresaron y enviaron a la justicia a 30 personas que fueron detenidas en operativos hechos en las últimas 72 horas en barrios y sectores del Ciudad Central para prevenir crímenes y delitos, dice la institución, que detalla que de los prevenidos 24 fueron por robo y 6 por posesión de drogas. Fueron recuperadas 4 motocicletas y 2 carros, mientras que la droga decomisada, 327 porciones con un peso de 335.8 gramos, fue enviada al Inasif.